Dos conductores de taxis, uno foráneo y el otro del sitio ADO, resultaron lesionados al enfrentarse a golpes este viernes en la carretera internacional 190 a la altura del columpio de Ixcotel, perteneciente a Santa Lucía del Camino. El conductor del taxi foráneo utilizó una arma punzocortante con la que lesionó a su contrincante y de su parte recibió puñetazos en el rostro que también le dejaron heridas. A pesar de que cerca de la riña había por lo menos un policía auxiliar, nadie intervino para detener la pelea que se generó por un conflicto al ir conduciendo. Los lesionados fueron atendidos por el cuerpo de socorro en el lugar de los hechos, hasta donde llegaron policías estatales y municipales. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!